A sus 25 años, Yalitza Aparicio podría convertirse en la primera mexicana en ganar la estatuilla a Mejor Actriz en los Oscar. Tan solo otra mexicana en la historia de los premios más importantes del séptimo arte había logrado ser nominada en esta categoría, Salma Hayek con su interpretación de Frida en el 2002. A pesar de que la joven actriz se ha transformado en motivo de orgullo para los latinos, cierto sector del entretenimiento mexicano no ha visto con muy buenos ojos que la chica haya logrado llegar a lo más alto del mundo actoral en su primera incursión en el cine. ¡Gracias!